¿En qué circunstancia? ¿Te ríes? No, nada que os pueda contar. Esto nunca lo sabréis. Es que tengo que morir. ¡Uff! ¡Hostia! ¡Venga! El abuelo se ha hecho verano. De golpe. Hostícalo. Ya está. ¡Venga! ¡Una! ¡Hola habitantes de la Comarca! La mano y el agujero. Toma ya. Toma ya. Hoy traemos un juego que le encanta a Chris. Y a mí me convenció. Yo te dije que a mí me gustaba mucho y que a ti te iba a gustar. Y tu razón, como siempre. ¿Qué traemos? Mira, nos vamos a la India. ¿A la India? Al Ganges. Al Ganges. ¿Vale? El último juego que ha traído a España, The Birre. Un juego de... ¿Dónde están los iconos? No. Dos a cuatro jugadores. De 45 a 75 minutos. Porque depende de los jugadores y del AP de los jugadores. Dos años más. Más de 12 años. Exacto. Juego de gestión de dados y colocación de trabajadores. Exactamente. El juego es de Inca Brand y Marcus Brand. No sé si son hermanos o marido y mujeres. ¿Vale? Originalmente de Unch. De Arch. Arch. Este juego lo probó Chris. ¿Dónde lo probaste tú? Pues yo lo probé en las Yeti Jornadas. Nuestras primeras Yeti Jornadas. Las segundas de las Jornadas. ¿Tenéis blog por ahí en el canal? Sí. ¿Vale? Pues lo llevaban de... Una copia de ese. ¿Vale? Y... Allí cuando yo lo probé era el Rajas of the Ganges. Si no recuerdo mal. En español han... Han cortado. Ganges. Yo lo veo muy bien. La verdad. Porque además era un poco complicado de pronunciar. En un principio... Eh... ¿Te parece un poco denso? Te hice agua. Pero porque cuando... ¿Le vamos a dar opinión ya? Uy, es verdad. Mira, vamos a ser diferente. Damos la opinión y luego al final dejamos con el tutorial. ¿Ya empezamos? Ya empezamos a Cristina. No, iba a decir que parece un juego complicadete por la densidad del tablero de imágenes. Pero lo he echado ahí. Un... Un... Un euro... Medio. Diría yo. No es moderete. Algunos dirán que es facilón. Probablemente. Esa es lo que a mí me gusta. No es tan facilón, eh. Pero no le veo buena mano. Las mecánicas son fáciles pero luego el juego tiene su chicho. No, sí, sí, sí. Sí... Totalmente. Además, te quedas sin dados con mucha facilidad, eh. Tienes que ir. Una cosa muy buena que le veo, ¿vale? Es que siempre tienes opción a hacer algo. ¿Vale? Siempre. No... Que Manuel en la primera partida que he hecho decía, puedo pasar. Y le dicen, ¿por qué vas a pasar? No tiene sentido pasar. Porque siempre puedes hacer algo. Sí. ¿Vale? Siempre puedes ponerte en una casilla que es para recibir dados. Yo lo probé con la casa Pirraca. Lo tenía allí, la copia de ese, antes de hacernos nosotros con nuestra copia. Pero todavía no lo había sacado de vivir. Uh-huh. Porque Cris empeñó en que yo probara el juego. Que me iba a gustar, que me iba a gustar. Pirraca lo sacó. Además nos dijo, ¿habéis probado el Raja? Y yo, sí. Y Manu no. Y yo, Manu. Pruebalo, que te va a gustar. Vamos a sacarlo. Y me gustó. ¿Vale? Eh... Ahora, durante la explicación veréis cómo funciona exactamente. Pero vale. Pero es un... Tienes tus dados, vas a estirar tus dados. Hay cuatro colores de dados. Y con esos cuatro colores de dados puedes hacer todas las acciones del tablero. Poniendo tus trabajadores. O sea, necesitas un trabajador para la regresión. Y el dado que te pida es acción. Efectivamente. Y acciones que no te piden dados. Porque simplemente es colocar para robar dados porque te has quedado sin dados. Tira los dados. Con los valores vas a poder acceder a parte del tablero. Y una de las cosas que me gusta mucho. Que me pareció muy curioso. Es que tienes dos tracks. ¿Vale? El track de la riqueza. Que te lo marcan las monedas que vas consiguiendo. Y el track de fama o de gloria. De gloria. De gloria. Que te marca lo famoso que eres en la región de Ganges y demás. Y el juego. Me pareció súper curioso ese sistema. Que se acaba cuando tu contador de gloria y tu contador de riqueza. Que empiezan opuestos. Van dando la vuelta al tablero. Cuando alguien consiga cruzar los dos. Se detona al final de partida. Se juega en su última ronda. Y el que. Si nadie ha tocado más. Nadie lo ha cruzado más. Pues ganar ese jugador. Si hay varios que han cruzado. Si hay varios que cruzan. Los que estén más distanciados. O sea. Los que se hayan pasado más de largo. Es el que gana. No vas a punto de victoria. ¿Vale? Es un juego que te permite. O centrarte en conseguir mucha riqueza. Para alcanzar al track. Moviéndolo de la riqueza. O conseguir mucha gloria. O intentar conseguirlo. Unir en medio. Un punto medio. Cosas así. Luego tienes el río. Para conseguir acciones adicionales. Puedes. Tienes un tablero de construcción. Tipo carcason. Que te va desbloqueando. Bonos y demás. Con construcción. Tienes tu palacete. Y digamos que. A través de la compra de una loseta. Tienes que ir haciendo tu camino. Eso sí. Siempre el camino. Tiene que ser coherente. Y tiene que continuar. ¿Vale? O sea que tiene. Muchas mecánicas juntas. Funcionan. ¿Vale? Tienes colocación de dados. Colocación de trabajadores. Gestión de dados. Tienes. La. El puzzle. En tu tablero. De colocar. Según lo que coloque. Vas a punto de una manera. Vas a punto de otra. Puedes ir a mercados. Para aumentar la riqueza. O puedes ir. O edificios. Y en el tablero principal. Puedes. Los edificios potenciales. Para que te puntúen más. Luego tienes especialistas. Para conseguir cosas específicas. Tienen muchísimas cositas. Que las mecánicas. Son sencillas. Porque al final. Es colocar un ded. Y un dado. Y depende donde colocas. Es una cosa u otra. Y se entiende muy fácil. El tablero. Muy 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 fácil. De entender. Súper bonito. El tablero. Es una pasada de bonito. Y funciona perfectamente. A 2. A 3. A 4. Va como un tiro. ¿Vale? Lo hemos probado. A 2 lo hemos probado. A 3 lo hemos probado. A 3 lo hemos probado. Y a 4 lo hemos probado. Y a 4 lo hemos probado. Y a 4 lo hemos probado. A 4 la primera vez. ¿Vale? Un juego que por lo menos. Por lo menos. 5 o 6 partidas. Le llevamos al juego. Y nos encanta. ¿Vale? No diré que es el euro del año. Pero está muy 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 curo 7. ¿Ves? El euro que saldrá en mi casa. ¿Sí? Sí. Es un euro que a Cris le ha encantado. Yo no diré que está en mi top 1. ¿Vale? Pero es un euro muy muy curo 7. Y que yo creo que a cualquiera que se lo saquéis. Le va a gustar. ¿Vale? Ahí está. Yo lo recomiendo. Por el precio que vale. Que son unos 40 euros. 40 ya lo creo. Trae componentes para rabiar. ¿Vale? Los dados son transparentes de colores. Un montón de dados. Un montón de maderitas. El tablero precioso. 4 tableros de jugador. Un montón de rosetas. 12 dados. De cada color. Para el precio que están ahora mismo los juegos. Que no me debería meter en precio. Pero para el precio que están en el juego. 40 euros. Nosotras. Todo lo que trae este me parece muy muy barato. ¿Vale? Super chulo de precio. Por lo que es. Sí. Y a mi el juego me ha encantado. Ya está. Vamos a dejar con la explicación. Después de la explicación. No conectaremos. Porque es que. En verano. En verano. Vamos a cambiar un poquito el sistema de grabación. Porque es que aquí en el agujero. Así. Muchísima. Muchísima calor. Así que las presentaciones. Lo haremos aquí en el agujero. Pero grabar. Lo haremos en el salón de arriba. Con el aire concesionado. ¿Vale? Porque solo se ve en la mesa. Eso es un secreto del agujero. Así que os dejamos con la presentación. Yo no he dicho que me parece. Ah. No he dicho que te parece. Pues. No me has dejado. Toma. No te corta. No me has cortado. Ya que te encanta. Sí. Pero. Yo quiero decir únicamente. El. El tablero. En fin. Que el arte me parece. Chulísimo. El tablero parece que. Cuando tú lo ves por primera vez. Está muy cargado. Pero que va. Es práctico. A más no poder. Se entiende. Súper bien. Y es bonito para morir. Ya está. Ahora me quedo más tranquila. ¿Estás quedo más tranquila? Que me encanta. De verdad. La mecánica. Me conquistó. Desde la primera vez. Decir que no he ganado. Ni una sola partida. Hasta la presente. Pero me gusta igual. Estoy en proceso de mejora. Porque además. Estoy cambiando. Cambio la estrategia. La estrategia. En cada partida que hago. La primera me centré. En río. Y gloria. Otra me centré. En riqueza. Otra. Lo he mezclado. Y. No consigo encontrarle. Ya está. Casi casi. Igual mañana. Me gana México. Mañana tendremos partida. Hoy. Tutorial. Venga. Vámonos. Nos despedimos ya. Y dejamos con el tutorial. Suscribiros. Like. Comentar. Todos los dos. Decidnos que os parece. Si lo habéis probado. Todo lo que queréis. Si os ponéis el turbante para jugar. Tutorial. Uno. Dos. Vale. La explicación. O el setup. Para dos jugadores. Decid que el tablero tiene dos caras. Vale. Aquí hay dos elefantes. Muy cookies. Entonces. Para dos. Cuando hay tres o cuatro elefantes. Para cuatro. Bueno. Ya tenemos por aquí. Uh. Ah. Bueno. Ahora explicamos cómo se coloca esto. No lo hemos colocado. Aprovechamos para explicar cómo se coloca. Tenemos. Tablero de jugador. Perdón. Tablero de jugador. Nuestro palacio. Tres trabajadores. Conturbantes. Sí. No son cabezones. Ya decía que eran cabezones. Pero son conturbantes. Ok. Nuestra diosa. Tenemos dos caras. Para jugar con ocho dados. O con diez. Igual que el de tablero. Vamos a jugar en modo sencillo. Y modo. Avanzado. Vamos a jugar con ocho dados. Y con el modo sencillo. Para que lo vea aquí más rabidillo. Eh. Más cositas. Esto es el. El token de jugador inicial. Exacto. Que es muy cookie. Un elefante. Muy mono. A Kirin le encanta. Ya. Ya. Vale. ¿Cómo va esto? Empezamos con. Un dado. De cada color. Cada jugador. ¿No? Sí. Lo tiramos. Que son los dados que tenemos para empezar la partida. Vale. Yo lo tiro. Los colocamos en nuestra diosa. No sé si se ve gris. Se ve, ¿no? Se ve todo. Se ve perfecto. Vale. En nuestro turno, ¿qué podemos hacer? Colocar un trabajador. Otro. Uno. Otro. Uno. Otro. Hasta que nos quedemos sin trabajadores. O pases. Que aquí no tiene sentido pasar. Hasta que cuando los dos se queden sin trabajadores se acabe la ronda. ¿Dónde nos podemos colocar? A ver. Empezamos por partes. Tenemos aquí el tras de riqueza. El tras de fama. Gloria. El de gloria. El río. ¿Dónde nos podemos colocar? Podemos colocarnos. Primero. Aquí está la zona de construcción. ¿Vale? Yo vengo con mi trabajo aquí. Me coloco siempre de izquierda a derecha. Pago lo que me pongo aquí. El primero vale uno. El segundo vale dos. Tres. 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 Y cuatro. Pagaría una moneda. ¿Vale? Que aquí empezamos. ¿Tú empezabas con cuántas? Eh... Creo que tres. El primero tres. Y el segundo cuatro. Una cosa así. Ahora lo miramos bien. Pagaría una moneda. Que aquí la moneda. No hay fichas. Simplemente es el tras bajo una moneda. Y construyo. ¿Qué tengo para construir? Aquí tenemos losetas en cuatro colores. Y entre animales distintos. Para que se queden embrajadas. Tú se le daré una vuelta a todo. ¿Veis? ¿Me ayudas? Sí. Vale. A ver. Le damos la vuelta. Suelta el manual. Bueno. Es que no es. Es que se le ha tocado con una mano. Que es complicado con lo cerquita que está andársela con las dos. Ya eso no te pongas ahora mirar mientras estamos explicando eso chiquilla. Cuando lo vayamos a jugar le ponemos. Dada la vuelta. Construir. Pagamos. Ya hemos dicho. Pagamos el coste que nos indica aquí. ¿Y cómo construimos, Cris? Pues tenemos que tener tantos dados del color que nos pida. Es decir, aquí nos pide en dados morados un valor de 10, un valor de 7, un valor de 6, y aquí en dados azules, naranjas y verdes. Vale. Imaginaos que voy a construir yo, o que va a construir Cris, que viene aquí, paga una moneda. Y puedo construir, por ejemplo, con este dado de 6, este de 4, ¿no? Sí. ¿Ok? Pagaría el dado de 6, que el dado de 6 lo pierde. Y la podría... La podría... Esa, perdón. La podría construir en cualquier sitio, ¿vale? Teniendo en cuenta que los bonus que tenemos en los laterales, para conseguirlos, el camino tiene que llevarte. Es decir, si yo pongo esto aquí, no nos da nada absolutamente, porque el bonus está aquí y no lleva camino. Ajá. Pero, sin embargo, si hago esto, consigo 3 monedas, ¿vale? ¿La norma de construcción básica es...? Siempre el camino tiene que continuar, ¿vale? Es decir, que no pueda bloquear el camino con el resto de losetas, de forma que el camino de nuestro palacio se bloquee completamente. Eh... ¿Qué? Sí, sí, sí. No, que me estaban mirando raro. Eh... Hay fichas de 4 caminos, 3 caminos, 1 camino, ¿vale? Para que podamos ir rellenando. Siempre tenemos que ir conectando, ¿vale? Es decir, imaginaos que yo he puesto aquí esto, yo puedo poner aquí esto y podría poner aquí esto, ¿vale? De esta forma obtendría el dado y tendría... Sí. Esto está permitido, ¿vale? Totalmente. Aunque el camino aquí se corte, lo que tenéis que tener en cuenta es que la ficha que coloquéis tenga un camino directo hacia nuestro palacio. Que el camino conecte con nuestro palacio siempre. Exacto. Cuando construís, se lleváis o puntuáis en función de lo que tenga la roseta. Hay mercados, ¿vale? Hay 3 tipos de mercados con valores y hay 4 tipos de edificios que están aquí. Si construimos, por ejemplo, construimos esta. Pues puntuaríamos tanta fama como tengamos nuestro nivel de ese edificio, que es este. Lo tenemos en el 2, pues 2 de fama, 1 y 2. Y el molino tenemos en 2, 2 de fama, 1 y 2. Y así ya vamos avanzando el 3 de fama. O de gloria, ¿no es de gloria? De gloria. De gloria. Y si construimos mercados, pues nos llevaríamos el valor en ese momento del mercado que hayamos construido. Si construimos un mercado de 2, pues 2 monedas. 1 y 2, ¿vale? Eso es la construcción. Vale, ponemos por ahí. Más cosas que tenemos por aquí. Los mercados. Podemos recolectar tanto en cualquier de los 3 tipos de mercados. Tenemos el mercado, no sé cómo se llama. Mercado de especias. Mercado de especias, de tela y de trigo, creo. Y de trigo. Bueno, lo podemos llamar así. Si nos ponemos aquí, en el de especias, recolectaríamos tanto mercados de especias que tengamos construidos como el valor del dado que utilicemos. Si utiliza este, pues hasta 4 mercados de especias puede recolectar. ¿Vale? Sumaría el valor de esos mercados en el tras de dinero. De... Sí. Lo mismo con el de tela y lo mismo con el de trigo. Aquí. ¿Esta qué es, Cris? Esa es que activa 3 mercados distintos. Exacto. ¿Vale? 3 distintos que tengas. Si tienes 2, 3, 2, 3. Y si tienes 2, pues 2. Exacto. Esto es esta zona. Podemos venirnos al puerto. El primero que se venga al puerto, le sale gratis. Puede gastar un dado de 1 para moverse un espacio. De 2 para moverse. De 1 a 2. Y de 3 de 1 a 3. Para mover el barquito por el río. Explica cómo va esto. ¿Qué más hubo? Pues según en función del dado que hayamos gastado, ¿vale? Podremos movernos de 1, de 2 o de 3. Por ejemplo. Si Manu está aquí y yo saco un dado de 2, no se cuenta la ocasión donde está ocupada, ¿vale? Entonces, 1 y 2. Te llevarías el beneficio o la acción de lo último que pisaras. Aquí Cristina se llevaría... Cuatro monedas. Cuatro monedas. Esa es la acción de puerto. Más acción que tenemos por ahí. Tenemos la acción de... Aquí ya siempre tenemos gratuita. O sea, el de karma, ¿vale? El karma, que podemos gastar 1 de karma siempre para darle la vuelta al dado. El 1 pasa a 6, el 2 a 5 y así sucesivamente. Y tenemos los especialistas que están aquí. ¿Vale? Cada especialista te pide un dado en concreto. Este te pide un dado de 1 para jugador inicial y 2 puntos de fama. Un dado de 2 para 2 dados cualesquiera y robar una ficha de aquí que hay bono. Ese... 2 de karma y un dado. 2 de karma y un dado. 2 de 3, con un dado de 4, te permite avanzar en la construcción de los edificios. Avanza el que quieras, ¿vale? Y 3 monedas. Claro, esto te va a avanzar para que cuando construyas el edificio en vez de apuntarte 2, te va a apuntar 3. ¿Vale? Por ejemplo, este, ¿te permite qué? Con un dado de 5 te permite construir una loseta que ya tengas construida. Es decir, encima de una loseta que ya tengas construida. Siempre y cuando la loseta sea de mayor valor a la que estás tapando. Exacto. Y el dado de 6, para avanzar directamente, si hay espacios aquí. En el trato. Además son 6 obligatoriamente. Sí. Exacto. Aquí tenemos la opción de recompra o cambio de dados. Te pones aquí, te pones aquí, sueltas un dado azul y coges 2 naranjas. Los tiras y te los pones aquí. Aquí lo mismo, pero con estos colores. Y aquí, simplemente para ganar un dado, sin necesidad de estar en ninguno. Me pongo aquí, cojo un dado naranja, lo tiro y se me viene a mi zona. Nunca podemos tener más dados de los que podamos almacenar en las manos de nuestra diosa. Y esta es la acción loser. No es la acción loser, es una opción viable cuando tus dados son una mierda y no tienes karma. Sí. Ganas dos monedas y relanzas tantos dados como quieras. Exacto. Vamos avanzando por el trato de riqueza, por el trato de fama. Cuando pasemos por alguna casilla que nos dé algún bono, lo vamos a desbloquear. Igual que cuando pasemos por una casilla que tenga nuestros trabajadores, los vamos a ganar. Podemos ganar trabajadores aquí, aquí o en el río. Este es en el trato de gloria, que es en el trato de dinero. Y aquí en el río. Pero solo podemos ganar dos de los tres, ¿vale? El tercero si anula. ¿Qué nos falta por explicar? Pues creo que está ya. Pero que ya está, ¿no? Sí, porque los bonus te van a dar monedas o calma, ¿vale? Básicamente es lo que proporciona. Y ya está, no tiene mayor misterio. Y ya está, exactamente. Aquí te vas a desbloquear las cosas que vayas construyendo. Tenemos que decir cómo se forma el río, ¿vale? Sí. El río para que no sea siempre igual, ¿vale? Y no. Podemos jugar con la de esta inicial, que es la que está el tablero, o modificarla como va a decir que queréis. Vale. Eso para darle un poco de variabilidad. Pues al azar, ¿vale? Vamos tirando el dado. Hacemos en la posición cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Colocamos una ficha. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ya ha salido eso? Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Esa. Una. Ahí. En la tres. Ahí. En la seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahí. En la cinco. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Y ya está. ¿Vale? Pues. ¿Vale? Esa es la disposición de esta partida. Nuestro tablero. Eso es. Y ya está. Yo creo que ya está. Vamos jugando hasta que esta pieza con esta pieza se cruce. Esto va a avanzar por aquí, esto va a avanzar por aquí. Si en algún momento algún jugador consigue que se cruce, se acaba esa ronda y el que más distanciado esté al contrario es el que gana. Efectivamente. Ok. Pues ya está. Mañana partida, ¿no? Sí. ¿Quieres decir algo más? Nada. Está todo perfectamente explicado. ¿Dudas? Que las pongan por los comentarios. Si no, que si esperen mañana partida lo harán mucho. Efectivamente. Pero vaya. Igualmente, si nos lo ponéis en los comentarios, os respondemos. Venga. Adiós. Adiós.